Amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Cosi, ¿está todo bien? Sí, sí, lo que pasa es que nosotros habíamos quedado con los chicos en ver el partido acá y quería saber si no te molesta. Mi amor, obvio que no me molesta, ¿cómo me va a molestar? Si es más insaludable que salgas con tus amigos, claro, Cosi. Gracias. Sí, es más, yo les hago los piqueos, tomen todo lo que quieran, ensucien la casa. Yo pensaba que te ibas a molestar. No, ni que fuera tu dueña. Sí, eres la dueña de mi corazón y yo soy el esclavo de tu amor y de la cama. ¡Uy, Cosi, qué poeta! Mi amor. Oye, estaba por decirte, me olvidé. ¿Te acuerdas de Luchito y de Juan? Los borrachos, vagos, vividores y patanes de tus amigos. Sí, eso mismito. Lo que pasa es que están escribiendo en el grupo y me había olvidado de decirte, pero... Que supuestamente es el clásico hoy día y que lo quieren venir a ver acá a la casa. ¿Qué ocurrido? Y Juan dice, oye, de loco, para llevarles una parrilla allá en la casa. Y Luchito le responde, y obviamente le damos unas heladitas para tomar algo, ¿no? Ay, ¿tú qué les dijiste? Vengan a la casa nomás, que no pasa nada. Ay, no, Fernando. Si ya sabes que no me gusta recibir a tus amigos aquí. Son todos escandalosos, me dejan la casa sucia. Que ya entran al baño y dejan todo el chorreo como que no pudieran apuntar. No, no, no. Y termino yo siendo empleada de ustedes. Bueno, pero también es mi caso, ¿o no? Mira, Fernando. Llegan a poner un pie en esta casa a tus amigos. Y yo te pongo un pie a ti, pero en la mitad de las piernas. A mí ni me gusta el fútbol, mi amor. Yo les voy a decir que no vengan ya. Que no vengan. ¿A dónde? A ver, a ver, a ver. No vas a empezar con tu cantaleta, ¿no? Me voy a una reunión con mis amigos de trabajo. Voy a regresar tarde y bebido. Eh, no, señor. Hoy tenemos rezo con el grupo de oración. Por eso, aprovechen, reza por mí para que el trago no se acabe. No, Héctor. No puedo ir sola. La gente va a hablar y a criticar. ¿Y para eso no son los grupos de oración? ¿Para criticar a la gente? Sí, pero me gusta criticar, no que me critiquen. Bueno, te aviso cuando llegue. No sale si no es conmigo. Alguien está celoso. ¿De qué? Mira, es más. Si andas con una mujer, me la presentas para agradecerle que te saque de mi vida. ¿Ok? No cruzas esa puerta. Si la cruzas, me voy de la casa. ¿Estás hablando en serio? Pensé que nunca lo dirías. Seguro nos amaste, te identificaste y te reíste de nosotros. Por eso, aún hay más de bendito matrimonio. No te pierdas el capítulo especial que preparamos para ti. Este lunes 29 de noviembre a las 7 de la noche por YouTube, por Tía TV. ¡Gracias! Gracias.